En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todos los hombres, que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde, como a un ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido toda la gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto, nadie. Jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el último día del año 2020. ¿Qué nos ha traído el 2020? Para muchos, sufrimientos, dolor, encerramiento, confinamiento, pérdida de seres queridos. Ciertamente, para algunos ha sido muy doloroso el 2020. Pero también, a su vez, ¿qué depositivo nos ha dado el 2020? Nos ha dado la vida. A los que estamos aquí y a los que nos siguen a través de nuestra emisora católica, Radio Veraguas, AM y FM y nuestras redes sociales. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud. En medio de todo esto, pues hay una población de 7 mil millones de personas. Ha muerto más de millón y medio por la pandemia. Y quizás todos lo ponemos en lo negativo. ¿Qué año más duro? ¿Qué año más difícil? Para muchos que sus dioses del dinero, pues, no han tenido las ganancias. Que tienen un año normal. Muchos han perdido su negocio. Muchos han perdido sus ahorros. Pero yo nos hablaba la primera lectura del anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es aquello que se pone a Cristo. Anticristo. Entonces, el anticristo, muchas veces, puede convertirse en el dinero. Muchas veces, incluso, todo aquello que se pone al Señor. Puede ser hasta algo mínimo. Pero lo pongo primero que Dios. A veces no entendemos ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y quien ama a Dios sobre todas las cosas, sabe aceptar las cosas difíciles que nos puedan pasar. Pero también es agradecido. ¿Por qué? Porque ponen a Dios sobre todas las cosas. Hay una frase de Job. Mi Dios me lo dio. Mi Dios me lo quitó. Y así tenemos que ver la vida. Lo que tenemos. Lo que perdemos. Tengo que entender. Mi Dios me lo dio. Mi Dios me lo quitó. Ese Dios de amor. Ese Dios de bondad. Nos lo ha dado todo. Y también, puede un momento dado quitarnos también lo que nos ha dado. Para muchos padres es difícil perder a un hijo. Para muchos hijos es difícil perder a sus padres. Para muchos es difícil perder a su amigo, su amiga. Y en esta pandemia. Y en esta pandemia, pues, se ha dado. Pero, nosotros somos creyentes. Nosotros sabemos que somos peregrinos en esta tierra. Y como peregrinos, pues, el peregrinar tiene un día un fin. No somos llamados a lo eterno en esta tierra. Sino que se nos ha dicho que somos estos peregrinos. Y caminamos a la casa del Padre. Muchos son jóvenes. Se sienten llenos de vida. Y muchos incluso en su juventud son tentados con pruebas difíciles. Pero qué bonito es cuando las personas en su juventud ya descubren que Cristo es el autor de la vida. Muchos viven encerrados en sus egoísmos, en sus odios, en sus deseos de venganzas. En cosas negativas. Pero también tenemos que ver que hay cosas positivas. ¿Qué me ha dado Dios? Pues, muchas cosas positivas. Para muchos, pues, han superado la enfermedad del COVID. Y están bien. Y es una cosa positiva. Otros, no lo han superado. Pero quizás Jesús ha estado a su lado. Y le ha dado la gracia del cielo. Recordemos a San Dimas, el ladrón arrepentido. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dice el Papa Francisco, al inicio de la pandemia. Como los sacerdotes no pueden entrar al lugar donde están los enfermos de COVID. El Papa Francisco ha dado indulgencia plenaria. Solamente pidiéndole perdón al Señor en el momento difícil. Pidiéndole perdón al Señor y decirle que está arrepentido de los pecados de su vida. Y ya se le concede indulgencia plenaria. Entonces, quien es de Cristo, en los momentos difíciles no está solo. Por eso que es importante es que los padres inculquen en sus hijos la verdadera fe. Que sea la raíz. A veces uno ve las personas que no. Si son cristianos porque bautizan a sus hijos. Si son cristianos porque se murió la abuelita, van al entierro. Si son cristianos porque van a misa de un amigo que se murió. Pero esa no es la fe. La fe es vivir continuamente en la presencia de Dios. Esa es la verdadera fe. Vivir continuamente en la presencia de ese Dios que es bondad, que es amor. Y sobre todo el mandamiento que nos pide, amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy nos recuerda la palabra de Dios que en el principio era Dios. Que ha venido, ha venido con una luz. A iluminar a los que andan en tinieblas. Pero que muchos les rechazaron. Que los suyos no los recibieron. Hoy también es un día para preguntarnos durante el año. ¿He recibido a Cristo? ¿He estado junto a Cristo? ¿He vivido siempre junto al Señor? ¿O lo contrario? He vivido para mí. Me he olvidado del Señor. Me he olvidado del Cristo que ilumina y que me acompaña en mi vida. Porque podemos incluso ser sacerdotes, obispos, seminaristas. Y no hemos olvidado de ese llamado. No hemos olvidado de ese momento especial donde Cristo se hace presente. Donde Cristo está en medio de nosotros. Donde Cristo lo es todo para nosotros. Queridos hermanos que me escuchan, que me siguen a través de las redes sociales o que nos siguen a través de las redes sociales. Ayer estaba en una casa y me decía una señora, a la cual pues también quisiera enviar saludos a todas las personas que son giles radio oyentes. Me decía desde las cuatro, sintonizo Radio Veragua. Hicido la programación de Radio Veragua y escucho la Eucaristía, el Rosario, la Eucaristía. Así mismo me decían otros amigos, amigas que trabajan en un banco aquí de Santiago. Nos levantamos y sintonizamos el Rosario, el Seminario, la Eucaristía. ¿Qué importante es eso? Es importante pedirle al Señor hoy en este día, Señor, si te has fallado, perdóname. Pero que este 2021 yo pueda del todo dedicarme a ti. En mis tiempos, en vez de decir cosas que no son, pues siempre voy a decir la verdad. En vez de decir ofensas, voy a tratar a la gente con cariño. Entonces, es decir, voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque tú has venido a mí y en mí sí has alumbrado mi vida, has alumbrado mi camino. Y yo también quiero felicitar a las personas que dicen, ay Dios mío, sin Dios, ¿qué haríamos? Sin Dios, ¿qué haríamos? Si yo no tengo al Señor, ¿qué haría? Nada. Pues a ellos también decirles que sigan en eso. Que pongan la confianza siempre en Dios. Sin Dios, ¿qué haríamos? ¿Por qué? Porque Dios es el que orienta nuestra vida. Dios es el que nos ha iluminado. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Bueno, pues ese que en el principio era el verbo. Y el verbo se hizo carne. Pues ya tenemos a quien seguir. Tenemos que seguir a Jesús. Que se hace también como con los discípulos de Maús. Se hace a nuestro lado, camina a nuestro lado. Y nos explica las Escrituras. ¿Cómo nos explica las Escrituras? Pues nos va indicando a través de nuestra conciencia qué debemos hacer. Y qué debemos evitar. Y de eso debemos estar totalmente seguros y totalmente confiados. que ese Dios de amor, que ese Dios de bondad, está con nosotros, que nos acompaña y vive en medio de nosotros. Queridos jóvenes, queridos hermanos, hoy pues, último día del año, pidamos al Señor que nos ayude. Que nos ayude a seguirle con un corazón bien dispuesto, con un corazón que sabemos que el Señor quiere para Él. Quiere que ese corazón sea totalmente para Él. Que no sean las cosas materiales, que no sean las cosas de este mundo, las que impidan que nosotros vivamos esa gracia de Dios en compañía de Jesús, que camina a nuestro lado, que quiere iluminar nuestra vida, quiere iluminar nuestro camino, pero que nosotros muchas veces nos resistamos. Que no tengamos anticristos, que no veamos en cosas materiales a lo más importante para nuestra vida, sino que de verdad veamos que Jesús es lo más importante en nuestra vida y que durante este año se nos ha dado todo el año como alimento en su palabra y en su Eucaristía. Que Jesús, pues, que se hace presente en nuestra Eucaristía, que se hace presente para alimentarnos, nos ayude a entender nuestra misión y nuestra vocación. Que así sea. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Vamos a rezar la oración por las vocaciones. Señor Jesús, Tú eres el verdadero y único salvador de los hombres, pero Tú has querido encomendar a tu iglesia, Señor, de esta salvación. Para ello llamaste, consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha, que mande más sobre ellos. Feliz de pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo, y damos también más vocaciones sacerdotales y religiosas. Para que tu obra se realice en el mundo, para bien nuestro, y gloria eterno, Padre. Amén. San Liborio y San José. Ruega por nosotros.